Para mí el papel es el mismo en esta coyuntura como en todos los tiempos y en todos los lugares y es fidelidad al Evangelio. El punto es de que cómo se concibe el Evangelio, ¿verdad? Esta es una cuestión ya teológica, donde hay diversas interpretaciones, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, es que la Iglesia no tiene que hablar acerca de temas como los que hemos hablado de seguridad, de política. ¿No es el rol de la Iglesia para pronunciar? Sí, pero la cuestión es, ¿de dónde viene la idea? O sea, ¿quién dice que no es el rol de la Iglesia el opinar, digamos, lo que yo he estado opinando en este momento? ¿Por qué, digamos, yo participo y me he interesado tanto en el tema de seguridad? Es porque es vida, es la vida humana. Y la vida humana, teológicamente, pues es la imagen de Dios en las personas. Entonces, no es posible de que se esté asesinando la imagen de Dios que hay en cada ser humano y que la Iglesia permanezca como que si no es conmigo, ¿verdad? Encerrada en su mundo, de cantos, de oraciones. Entonces, el punto fundamental para mí es de que si se cree que Jesús es Señor de todo el mundo, con todas sus esferas y todas sus prácticas, o si Jesús es Señor solamente dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que aquellos que piensan que Jesús es para las iglesias son los que dicen, entre los pastores, que salven las almas, porque como para ellos no tiene cuerpo, ¿verdad? Las personas solo son almas. Entonces, que salven las almas, que prediquen el Evangelio, dedíquese a orar, ¿verdad? Y déjalo de más a los políticos, como que si la Iglesia, o como que si Jesús no fuera Señor. Bueno, pero ¿qué les podría decir alguien que va a una congregación, a una iglesia, va buscando esa paz espiritual, va buscando al guía que lo oriente, cómo interpretar la Biblia, cómo seguir los pasos? ¿Es rol de la Iglesia fijar posiciones políticas? Es una responsabilidad, es una obligación de la Iglesia hacerlo. La persona que llega a la Iglesia, que anda buscando paz, consejo, alguna orientación, la encuentra. El que anda buscando Palabra de Dios, la encuentra. El que anda buscando oración, la encuentra. Es decir, las aspiraciones espirituales más profundas que el ser humano puede encontrar, va, lo busca en una Iglesia y la encuentra. Pero eso no exime de que esa persona sigue siendo un ciudadano, o que yo mismo soy un ciudadano salvadoreño. Sí, no se puede quitar esa vestidura. Es más, como ministro del Evangelio, tengo la obligación evangélica de dar a conocer la voluntad de Dios en los momentos y en los temas en donde la vida humana y los derechos humanos fundamentalmente están en juego. Aquí le dice, Pastor, usted dice que hay autorizadismo en el país. ¿Considera que el país es igual que Nicaragua, donde se encarcera a los opositores del gobierno? No, no es igual. Son historias diferentes, creo que sí. ¿No considera un autoritarismo al presidente de Nicaragua? ¿Hay dictadura en Nicaragua? Sí, lo que ocurre es que de autoritarismo, autoritarismo hay de todo, ¿verdad? Entonces decir que el autoritarismo salvadoreño es igual al nicaragüense no es cierto. No se ha llegado a ese punto. Gracias. 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 Gracias.